Con un formato renovado, más y mejores contenidos y un espíritu de inclusión absoluta, la nueva etapa de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil tendrá su 36 edición del 11 al 21 de noviembre en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Precisamente la multiplicidad de eventos que se han ido acumulando en los años, particularmente en estos tres, pues nos hace ya pensar en un espacio muchísimo más amplio. Entonces, después de un análisis muy concienzudo, se vio que el lugar adecuado era en el Parque Bicentenario de Nazcapotzalco. Como parte de su crecimiento y con miras a reforzar su presencia en el resto de la República, este año la FILIC tendrá a Colima como estado invitado de honor. Colima, con su enorme tradición cultural, con el mítico Comala de Juan Rulfo, con una población que le gusta leer, con escritores que también tienen una enorme tradición y también artistas de artes plásticas como pudiera ser Alfonso Michelin. Yo creo que para esto, esta noticia para Colima es una razón de júbilo, es un motivo para estar de fiesta y sobre todo para que podamos refrendar nuestras tradiciones y nuestra cultura como entidad federativa. Hace un año se creó al interior de la feria la figura de país invitado de honor, por lo que este año la distinción recaerá en Alemania. Quiero recordar que este año dual no es solo un año cultural, es un año que también habla de temas como la innovación, la tecnología, la sustentabilidad, la movilidad urbana, la educación. Pero yo creo que cuando se escuchan estos temas ya se entiende que hay una conexión muy fuerte entre ellos. No son temas que se pueden ver cada uno, en mi opinión, por sí mismo, sino que hay que conectarlos. Entonces esta Feria del Libro nos da la ocasión, yo creo, de conectar algunos de estos temas de manera muy interesante. Entonces por estas razones estamos encantados de ser en este año el país invitado de honor, junto con el Estado de Colima. Muchísimas gracias por incluirnos en este sentido. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.